Señor, comienza el mes de la ciudad más joven de Bolivia, el alto y al día tu día presente en esta urbe que siempre nos recibe con los brazos abiertos y tenemos la mayor audiencia, por supuesto que hay que celebrarla ya le estamos mostrando justamente los actos protocolares, la alcaldesa también presente, los concejales y otras autoridades, no es así La agenda está marcada, hoy inicia y está arrancando de esta forma en plenas puertas de lo que es el Hachauta en el patio principal inicialmente baña con lo que es esta ofrenda floral, adicionalmente esta mesa de coa la Pachamama con el respeto ancestral con el que siempre se desarrollan las actividades en la ciudad del alto posteriormente a esto se tiene la isa de la bandera, importante también saludar a todas las, lo que son pues los emblemas patrios 1 de marzo, estamos a cuenta, se lleva para el 6 y se tiene pues gran cantidad de actividades, adicionalmente pues la presencia también de las autoridades Son 39 años que va a celebrar este 6 de marzo la ciudad más joven del país, la ciudad del alto Una ciudad que ha demostrado el poder económico que tiene, sí, por la cantidad de infraestructuras que estamos viendo Cholets por ejemplo, los condominios ahora con distintivos colores muy llamativos, muy característicos de los salteños y las salteñas Claro, está los prestes, las actividades folclóricas que se realizan, salones, eventos, realmente increíble y el crecimiento que ha tenido esta urbe Las fábricas, el turismo y claro, inmersos también en la política, ¿no? No se olviden la frase reconocida de la ciudad del alto, el alto de pie, nunca de rodillas ha sido parte importante también Ahí estamos observando diferentes escenarios que tiene la urbe alteña y más adelante vamos a estar justamente con Víctor Hugo Rojas y con la primera autoridad de esta ciudad Mesa aniversario del alto y estamos en vivo en esa hermosa ciudad Víctor Hugo Rojas La alcaldesa está haciendo uso de la palabra, adelante Bien, ahí está la alcaldesa Eva Copa que hacía uso de la palabra, son actos protocolares iniciando precisamente el mes aniversario El próximo 6 de marzo están cumpliendo 39 años en el alto y se ha analizado una serie de actividades protocolares que comienzan precisamente hoy, primero de marzo